Muy buenas chavales, caramelo y estamos en Rainbow Six H Y hoy, viernes de, en este caso no es viernes de razonando Pero hoy lo va a ser porque he visto un video Que me apetece bastante verlo y comentarlo Antes de empezar con eso, gente, tengo que Denunciaros un torneito que está en marcha ¿Vale? En este caso se va a hacer el día 17 De este mismo mes, se va a hacer a las 2pm ¿Vale? Y hay 500 dólares En premios, ¿Vale? Como veis es Simplemente muy fácil, lo registréis por aquí Y poco más, ¿Vale? Tendréis abajo el enlace en la descripción Para que pues podáis registraros Y sin mucho más que decir, vamos directamente a ver Este truco, que a ver, de truco Truco tiene... Es que lo vi, gente Y dije, esto quiero comentar La verdad, voy a entender ¿Cómo está la matraca? ¿El por qué? Dice, nadie usa este Instantáneo salto truco Y es el mejor para rusear Spoiler, no, no lo es porque es una castaña, ¿Vale? Pero bueno, vamos a ver este pedazo de truco, yo lo vi y dije Esto no será verdad, ¿No? Y sí, sí lo era, sí, en fin Una locura ¡Guau, guau, guau! Es impresionante ¿Cómo posible que existan tantísimos trucos de mierda, gente? En plan, y que la gente obviamente luego se lo crea y haga estas tonterías, tío Totalmente absurdo Totalmente lo que te vas en hacer esto Le pegas dos porrazos normales a la ventana O a donde la puerta, donde quieras entrar Y es lo mismo ¡Guau, guau, 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 guau! ¡En serio, guau! Es impresionante, ¿Eh? ¡Qué locura! ¡Guau! ¿Qué cojones, tío? ¡Antes! Había buenos trucos Hoy en día Son todo ¡Castaña! Toco, 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 toco A ver este Si va a ser que para darle ¡Eh! Pues es bueno, ¿Eh? Porque no puede... ¡Hala! ¡Eh! ¡Eh! Claro, que no puede darle desde ahí arriba ¡Uh! ¡Hum! ¿Ves? Ese... Ese me te lo compro mejor que el otro Por supuesto que es, la verdad Como ya el alambre lo mata Míralo ¡Pure alambre! Míralo ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Bonito! Gente, para eso lo he dicho Desde hace mucho tiempo No me has querido trucos de mierda ¡Ay, no! ¡Coña, tú! O sea, nuevos trucos Y es el mejor para rushear No es una mierda, tío Es una castaña que te cagas, la verdad Lo mata ¡Oh! Justo cuando plantaba Vaya salvada le ha pegado Tú, what the fuck Por cierto Fui a urgencias ¿Os acordáis el vídeo En el que hice un reto? Creo que fue el de la pistola De armas secundarias O... O no sé cuál fue, la verdad O bueno, uno de los retos De hace unos días Bueno, pues me dolió un poco La costilla de alicuar Porque me cagó la moto Bueno, pues fui Antes de ayer A la urgencia Al hospital Y me hicieron una radiografía Y previsto No tengo nada roto O nada tal Sino simplemente que era una contusión ¿Vale? Que tengo para aquí un golpe Y es una contusión Y que es una zona un poco delicada Porque al ser Pues el tórax ¿Vale? Pues de normal dice Que es por reposo ¿Qué ocurre? Que el pecho tiene que estar Constantemente moviéndose ¿Por qué? Porque respiras No puedes evitar respirar A no ser que seas un vampiro Pero no lo soy O sí, quién sabe ¡Ah! No spoiler Tengo contrato en... ¿Te imaginas? No Lo he dicho Que se va a tardar un poquito más En curarse por eso ¿Vale? Porque tal Pero bueno Igualmente me duele un poco Cuando respiro fuerte y tal Cuando respiro profundo Pero bueno Igualmente está bien O cuando haga algún movimiento raro O etc ¿Vale? Pero bueno No pasa nada Estoy bien Todo bien chido ¿O te? Con una mano tú What the fuck Que sé que verlo tío Con una mano tú Y además Pero sí A ver Quiero ver su relación A ver si quiero ver su cara ¡Ja, ja, ja, ja! Que hijo de perra tío Que cojones Que maldita locura Buena esa ¿Es ruso? ¿Psycho? Porque no me extrañaré nada La verdad Voy de reacción De... Bueno Nada Mi día de hambre Mi día de hambre Hostia ¿Por qué hace eso? ¿Si se va a matar el mismo? No entiendo Parece que le pego un pepardo ¿Verdad, gente? Pero no Ha sido una grabada Justamente también Madre mía Madre mía Pero este clip De Matusalén ¿Qué cojones? Madre mía ¡Huyan! Otra vez Espérate Madre mía Qué suerte Yo era el otro Literalmente Va a matar a alguien ¿Verdad? Ah, que se ha bugueado Amigo Está bugueado Está bugueado Buena, amigo Toma Pumba Pumba Opa ¿Qué pasó, güey? Toma Recarga No voy a romperlo ¿Puede ser por hacks? Puede ser Vamos Puede ser Madre mía La otra Madre del amor Hermoso Bendito A ver No creo que sea bug Más bien creo que sea Por hacks O algo O sí No sé Es raro el perro ¡Ay, va! ¡El canario! ¡El canario! ¡El canario! El bait El bait ¿Se ha cargado el suyo? Cosa mía Hostia, pero no se ha cargado A la frost de milagro Madre mía Pero cuánta gente ve ahí Qué grande ¡Olé! El vídeo Súper triste Te ve igual La música El típico vídeo de TikTok O sea, donde el vídeo Es súper triste No sé qué Una historia súper Cruyente Sangrienta Horpilante Terrorífica Y la música Tony Madras No sé qué pasa ahí Estaba hablando No me entero ¡Oh! Se ha quedado volando el aire No se da cuenta, ¿verdad? Sí se da cuenta Así como ¡Un momento! ¿Y eso funcionará? Porque puede atravesarlo Tú, ¿qué cojones? ¡Wow! ¡Wow! Hola, ¿qué tal? Reflejos Salieron desconectados Madre mía También, también Hostias, hostias Hostias Va a matar a alguien, ¿verdad? ¡Oh! El pene Ese gran desconocido Así es Se ha bugueado, ¿tú? Se le ha bugueado, tío ¡Hostia! ¡Lol, lol! ¡Lol, lol! ¿Qué tal? ¡Ah! ¿Por qué no? ¡Bugueado! Baby Face Se llama el amigo, tú El amiguito Pues vaya, a mí nunca me ocurrió esto, la verdad También es cierto que no he jugado demasiado con maestro Con maestro Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Pues nada, aquí Preparando el sillón Que se le ha hecho aquí un desvestido Hombre, un procito ¡Qué raro! De hecho, ¿habéis dado cuenta de que alguien también le estaba disparando desde amarilla? No se rompía tampoco, tío Que raro, ¿no? ¡Oh! Muy buena, amigo Muy buena ¡Qué raro, ¿no? Pero, a ver, yo creo que es más bug visual que otra ¡Au! Ah, bueno, vale Era un bug visual el tema de esto Pero qué bueno No sé si lo habéis visto Pero lo que ha hecho ha sido Eh... Mutear las Claymore ¿Vale? Joder, da preparación Han muteado las Claymore Sí, sí, qué buena Qué bien, oye Aunque, claro, que se ha digo Va, o sea, que se ha bugado el mute No, no, no Es por... Es por lo otro ¡Ojo! El resto es Rain Uy, me encanta Tienes jugar Rain, ¿eh, gente? ¡Oh! Madre mía, la que han liado Qué cojones, mira Qué guapo, tío O sea Me apetece muchísimo jugar Rain, ¿eh, gente? No es coña No es joke ¡Ah! ¡Ahí va! Se ha cargado el compañero Que estaba justo detrás Mira Míralo Lo peor es que ninguno se había visto Tú, qué feo ¡Pip, pip, 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 pip! Madre mía, ¿qué ha pasado? Lo peor que los tres mochones se han llevado O sea, hoy va, baiteado ¡Uah! Casi tonto ¡Ja, ja, ja, ja! Si realmente soy yo En cada esquina del juego Qué grande ¡Uah! Pues sería lo suyo baitearle ¿Cuántas balas tiene Kali, gente? Así en... En un cargador Vaya ¡Cuidado, redactivo, pa! ¿Qué tal exactamente? ¡Ay, va! Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? En la frente ¡Caro! ¡Qué chulo, ¿no? Eso de Renguixis Ahí abajo Muy guapo, tío Me ha gustado, tío La idea El marco en negro Que eso sí lo he puesto yo muchas veces y tal Pero no el logo ahí como tal Queda muy... No sé Muy guay, tío ¿No creéis? Voy a ver la jugada Porque realmente no me entro De qué coña he hecho ¡Ah! Vale, muy bien, vale Eso sí Vale, sí, está muy bien Pero está muy bien la primera Y la segunda Más que nada por el control Que ha hecho hacia el montaña Pero por lo demás Para, pum, pum, pum ¿Os acordáis cuando Jager ponía jugada suya? Gente, aquí escondidas en los gestos Ya no las pone Pero porque ya no es el que hace los vídeos O sea, tiene un editor Que entiendo que el editor pues hará todo el trabajo Entiendo, la verdad Joder, eso es como el... No sé La perfección del sentido, ¿no? Porque, bueno Si tienes un canal de reaccionando Tal y cual Y bueno, pues, pues, pues Pues ya tienes mucho contenido Porque la gente te envía E-mails Y con todo el... El contenido y tal Pues... ¿Qué hace? Simplemente lo único que tiene que hacer es Pues eso Contratar a un editor Y que te saque clips Y cositas ahí Le pagas X Incluso te lo contratas Para ti mismo En plan, te metes ahí un contratito Al editor, a la editora Y todo ready Jager ahí Ha estado tranquilito Al menos como yo lo pienso, ¿eh? O sea, sé que tiene un editor Porque me contestó en su momento Pero bueno, gente Me voy Un placer Un... Uy, me hace un placer Un buen extraño Así que videito con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo Como te preocupes Te veo ¿Qué te veo Gracias.